Quiero dar gracias hoy a la doctora Cecilia Soler de Villamizar, primera dama del departamento y al doctor William Villamizar, gobernador del departamento, por esta donación que hoy nos hacen para el hogar vida del municipio de Arboledas, ya que próximamente el alcalde va a traer nuestros abuelitos que se encuentran hoy en el municipio de Chinácota, los va a devolver nuevamente al municipio de Arboledas para que puedan estar allí en nuestro municipio y estas camas van a ser de gran ayuda ya que van a ser para el uso de ellos, también vienen las camas con su colchón, cosa que le agradecemos un cumplimiento que nos hace el señor gobernador de la visita institucional que realizó en el año pasado y pues que hoy es una realidad, le agradezco mucho, muchas gracias. 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 Gracias.